Francisco Victoria en vivo, en acústico, en revólver, te sube la radio. Sería enamorarme, pero me cuesta tanto no sentir necesidad, y qué felicidad. Sería enamorarme, pero no dices nada, cruza el puente y te vas de aquí. Y te vas de aquí, cruza el puente. Creo que no queda mucho gas. Dejo que se enfríe lo demás, y qué felicidad. Sería no llorarte, pero no sientes nada, nunca miras para atrás. Espero despedir, espero ver tu mano. Tú te crees que eres grande, y no, no miras para atrás a mí. Y te vas de aquí, cruza el puente. Y qué felicidad sería enamorarme. Pero no dices nada, cruza el puente y te vas. Y yo que prometí, no voy a enamorarme, pero me cuesta tanto no sentir necesidad. Y qué felicidad sería enamorarme, pero no dices nada. Cruza, cruza el puente, cruza el puente y te vas. Y te vas de aquí. Cruza el puente, cruza el puente y te vas. Cruza el puente y te vas.